Tal como lo había anunciado el Instituto Electoral del Estado de México, este jueves 20 de abril en punto de las 20 horas se llevó a cabo el primer debate donde las candidatas para la gubernatura del Estado de México estarían frente a frente dando a conocer las propuestas, los proyectos que en caso de ganar implementarían en el Estado de México para el beneficio de sus habitantes, para el beneficio de esta entidad que a lo largo de 90 años ha estado gobernado por el partido tricolor. El próximo debate será el próximo jueves 18 de mayo de 2023 a la misma hora. El debate que vimos este jueves 20 de abril pareciera que fue un debate entre tres personas. Así como lo oyen queridos amigos, la moderadora de dicho debate quien lleva por nombre Ana Paula Ordorica, trabajó codo a codo, hombro a hombro apoyando las participaciones de Alejandra del Moral y tratando de ponerle un 4, tratando de poner en aprietos a la profesora Delfina Gómez quien no cayó en el juego, en todo momento permaneció serena, permaneció bien concentrada y sin lugar a dudas fue la ganadora de este primer debate. A los encargados del Instituto Electoral del Estado de México pareciera que se les olvidó este artículo que se aventó Ana Paula Ordorica artículo para El Universal compartido publicado en enero de 2022 artículo que tituló No te preocupes Delfina y en donde en cada una de sus líneas Ordorica se encarga de tratar de manchar la imagen de la profesora Delfina Gómez Los temas para este debate que se desarrollaron en esta primera ocasión fueron combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación Alejandra del Moral Pri y Delfina Gómez Morena son las dos mujeres que aspiran a ser la primera gobernadora de la entidad más poblada del país pero no lo harán solas, van respaldadas por el grupo Atlacomulco y el grupo Texcoco lo que augura una lucha de estructuras y estrategias Ganar el Estado de México representa una victoria que se cuantifica más más de 12 millones de votantes que se traduce en el 13% de la lista nominal nacional Horas antes del arranque del debate, las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral compartieron propuestas y mensajes en sus redes sociales A las 20 horas de este jueves 20 de abril arrancó el debate entre las dos candidatas A la profesora Delfina Gómez le tocó abrir el debate Dijo que hay dos opciones para el próximo 4 de junio Por un lado está el PRI que es sinónimo de corrupción y la opción que ella representa Hoy tenemos dos opciones para el 4 de junio Recordemos que el anterior sexenio pues ahora sí que ganamos pero nos robaron Hoy es nuestra gran oportunidad Y tenemos dos grandes opciones Por un lado el PRI que con mucha pena lo digo Es sinónimo de corrupción, de privilegios, de falta de escucha y atención a las necesidades de los mexiquenses por más de 90 años Y por otro lado tenemos a Moreno que es el que generalmente tenemos ese cambio verdadero La esperanza, la atención a nuestros problemas Y que si duda alguna los mexiquenses que me están escuchando saben de lo que estamos hablando Llegó la hora de decirle al PRI adiós de una vez por todas Escribir una nueva historia porque creo que los mexiquenses lo merecemos Y además también el que se gobierne con el pueblo y para el pueblo Especialmente para quienes más lo necesitan Es la oportunidad que gobernemos uno de nosotros Por eso no hay que desaprovecharla Por eso hay que aprovechar esta atención histórica, esta oportunidad histórica que tenemos Y por eso vengo a presentarles propuestas que fueron elaboradas No solamente como siempre se hace desde el escritorio Aquí tenemos todas las propuestas que nos hicieron los ciudadanos Y que yo orgullosamente les vengo a decir Se tomaron en cuenta, se leyeron y lo vamos a lograr Y por eso vamos a ganar esta gran batalla El cambio está muy cerca Faltan pocas semanas para terminar con el mal gobierno Y quiero pedirles un favor Que me ayuden a que florezca la esperanza Que me ayuden a que el PRI ya se vaya de aquí De este estado que merece otra oportunidad y otro tipo de gobierno Muchas gracias Ante esta introducción por parte de la profesora Delfina Gómez Alejandra del Moral acusó a Morena de destruir Claro que necesitamos un cambio Pero ellos son el cambio que destruye Destruye familias, destruye amistades Y lo peor, destruye comunidad Dijo entre otras cosas Alejandra del Moral En el tema de combate a la corrupción Delfina Gómez dijo que su objetivo será eliminar Los clientelismos en los programas sociales Y buscará transparentar la administración pública Resaltó que buscará aplicar los principios básicos De la llamada cuarta transformación Propuso aplicar la revocación de mandato Para el titular del Ejecutivo del Estado de México Creo que hay una deuda muy fuerte ante la ciudadanía En lo que se refiere al combate a la corrupción El gobierno del Estado de México Tiene que todos estos tres problemas principalmente Corrupción, corrupción y más corrupción Somos el primer lugar en el Estado de México En la percepción de la ciudadanía De que hay mucha corrupción Y lamentablemente somos el último En el índice de transparencia Por ello mi objetivo será erradicar el clientelismo En programas sociales Que para ellos son muy buenos Y además también en servicios públicos La rendición de cuentas será indispensable Para que el ciudadano sepa cómo y en qué se gasta Su dinero producto de los impuestos Fortaleceré con mayor atribución y participación ciudadana El sistema estatal anticorrupción Porque si bien existe Todavía no ha logrado los objetivos necesarios El Estado en el Estado de México No se robará más Aplicaré los preceptos de la 4T No robar, no mentir y no traicionar al pueblo Junto con ello también se realizarán Y trabajarán el gobierno digital Que es algo que nos pidieron nuestros empresarios Cuando tuvimos la reunión Para la realización de trámites Y habrá sanciones duras Para servidores públicos que roben Otra acción será Establecer la figura de ratificación de mandato Para la titular del Ejecutivo Estatal Si el pueblo pone Que el pueblo quite Se alimanearán los gastos innecesarios Mediante una política Ya basta de tanto privilegio Y tanto lujo a costa del pueblo Basta de abusos Y de humillar al pueblo mexiquense Y por ello Que les quede claro A todas y todos Se les acabó la robadera El pueblo ya tiene un derecho Que es el de ejercer de manera precisa y clara Todos sus recursos que tiene Y que son producto de sus impuestos Administración sana Y políticas públicas transparentes Muchas gracias Ante el cuestionamiento Sobre presuntos desvíos De recurso Cuando fue alcaldesa De Texcoco Delfina Gómez Dijo que la información Se ha tergiversado Por parte de grupos opositores Resaltó que en ese caso El tribunal electoral Sancionó a un partido Morena Y no a ella Sí, mira que bueno Que me das la oportunidad De aclararlo Efectivamente Se ha dicho mucha mentira Se han estado increpando Muchas situaciones Acerca de mi persona Y yo lo único Que quiero aclarar Es que la gente Que me conoce Los ciudadanos Que me conocen Mi familia Que me conocen Mis amigos Que me conocen Saben quién es Delfina Gómez Pero esto fue un fallo Del tribunal Esto no es Una cosa mediática Si lo analizas Fue un fallo Que se hizo efectivamente A un partido No a una persona Exacto La multa fue Para el partido Morena Yo creo que ahí Es donde empieza el error Decía Se decía Es que la maestra Por mi mal No ha pasado nada Y yo insisto Y digo Demuestro En materia de violencia De género La candidata Delfina Gómez Propuso trabajar En coordinación Con el gobierno Federal Municipal Y con la Ciudad De México Para la atención De delitos Cometidos Contra las mujeres Y por ello Nos debe de obligar A darle mayor atención Por eso Haré Acciones contundentes Para prevenir Atender Sancionar Y erradicar Cualquier acto De violencia Contra las mujeres Se trabajará En coordinación Con el gobierno Federal Y el gobierno Municipal Así como También colaborar Con autoridades De la Ciudad De México Respecto al tema Del abasto De agua Delfina Gómez Dijo que El 40% Del agua Que se desperdicia En el Estado De México Es en las fugas Por lo que propuso La rehabilitación De la red hidráulica Antes de iniciar Su participación Para abordar El tema De cultura Y recreación La candidata Delfina Gómez Les dedicó Unos segundos Para dirigir Un mensaje Directo A la candidata Alejandra Del Moral Pues la acusó De mantener Una estrategia De ataque En su contra Durante el debate Si a través De la cultura Y la recreación Es posible Solucionar O buscar Solucionar Otros problemas Graves del Estado Como la violencia Gracias Antes de contestar A tu pregunta Si quiero Expresar algo La candidata Del PRI Pues se ha pasado Todo el debate Atacando Calumniando Y saben que Pues la entiendo Entiendo su desesperación Está 20 puntos abajo En todas las encuestas Y no debe de ser Nada fácil Saber que será La responsable De entregar El gobierno Del Estado De México Al pueblo Después de 100 años Se acabó La corrupción Del PRI Y quienes se van A encargar No es una Son todas las ciudadanas Si le pido que me responda La pregunta De cultura y recreación Efectivamente Mira la cultura Si es la raíz De nuestra identidad Es algo que de verdad No solamente toca Corazones Sino también espíritus Para ello Cualquier espacio Yo estoy convencida De que cualquier espacio Que se gane Para la cultura Es un lugar perdido Para el crimen Y será una prioridad La promoción Y el fortalecimiento De ella Mira en lo que se refiere Porque se ha considerado A lo que son Los pueblos originarios Porque lamentablemente Son los más olvidados Son los que se han Se han utilizado De su pobreza Para Ahora sí que Engañarlos Y han sido utilizados Esa es la palabra ¿Cómo ha sucedido eso? Pues a través Del asistencialismo De lo que son programas La gente La gente Pero eso es algo Que hace O sea Eso es algo Que usted Se ha hecho Durante casi 100 años Yo creo Me atrevo a decir Y bueno No debería darnos risa Nos debería dar vergüenza Porque nuestros Pueblos originarios Merecen respeto Y fíjate Que eso es lo que duele De que habla uno De pueblos originarios Y pareciera Que estamos hablando De otro mundo Cuando están aquí Y existen Y eso sí me enfada Y les pido respeto Para esa gente Porque ustedes Los han utilizado ¿Qué otras propuestas Tiene para los 12 millones De electores? Cerca de las 21 horas De este jueves Las candidatas Prepararon sus mensajes Finales Luego de proponer E intercambiar Señalamientos En su último mensaje La maestra Delfina Se dirigió A los beneficiarios De los distintos Programas sociales En el Estado de México Pues aseguró Que no solo No se eliminarán Sino que se van A ampliar Pues en este debate Pudimos darnos cuenta De que la elección Del próximo 4 de junio Está entre dos opciones Por un lado el PRIAN Que es sinónimo De corrupción De malos gobiernos Y de discriminación Y por el otro Un cambio que representa La coordinación Con un plan de gobierno Construido y elaborado Por el pueblo Y por el pueblo En donde se promueve La inclusión Y el trabajo en equipo Para lograr Una verdadera transformación Insisto en que pronto Se va a terminar Con la oscura noche De casi 100 años De corrupción Porque ya se les agotó El tiempo Hoy más que nunca Los mexiquenses Decimos Basta de tanta impunidad Basta de falta de atención Y abuso de poder Todos queremos un cambio Ante la presión Y amenazas Que han tenido Y muy en especial Las mujeres De perder sus apoyos Que me han mencionado Les digo No tengan miedo El cambio ya viene Los papoyos Van a seguir Se ampliarán Y van a llegar De manera directa Sin intermediarios Y sin condicionamientos Y amenazas Nunca te volverán A presionar Mujer Maestro Y todos aquellos A los que han vivido Esa presión Les recuerdo Que nosotros venimos De una larga historia De lucha por la democracia Para lograr que el pueblo Pueda decidir libremente De su futuro Nuestro momento ha llegado Lo puedo percibir En las miradas Llenas de alegría Y de esperanza De estos compañeros Que están aquí afuera Apoyándome Muchísimas gracias De todos esos mexiquenses Que desean Y anhelan un cambio Por eso quiero Darte las gracias Por la confianza De lograr juntos Este anhelo De ser un estado Más equitativo Y justo Gracias por abrir Las puertas De tu hogar Y escucharme A través de estos medios Pero sobre todo Gracias a todos A todas Y a todos ustedes Por resistir con dignidad En esta gran batalla No les voy a fallar Tenemos ventaja En las encuestas Nos muestran Que vamos muy bien Yo diría Requete bien Sin embargo No nos podemos confiar Por eso te pido Que platiques Con tu familia Tus amigos Tus vecinos Para que no desaprovechemos Esta oportunidad histórica Que tenemos De decirle adiós A los corruptos De siempre Y darles una verdadera lección Gracias Gracias candidata Muchas gracias candidata Por estos comentarios finales Estos son momentos Que se vivieron Durante este debate Debate que Como les decía Y como seguramente Ya están leyendo En varios medios Fue un debate Desequilibrado Un debate En el que La moderadora Ordórica Trabajó Hombro a hombro Codo a codo Con Alejandra Del Moral Para tratar De tumbar La gran ventaja Que tiene La maestra Delfina Gómez El magnífico Trabajo Realizado Por la maestra Delfina Gómez Ha hecho Que gran parte De esta noche La etiqueta Maestra Y también Delfina Gómez Sean tendencia En la red En la red De Twitter La profesora Delfina Gómez Celebró su victoria En este primer debate Con propuestas Argumentos firmes Y con un profundo amor Al pueblo Ganamos el debate Gracias a todas Y todos Por caminar A mi lado Rumbo a la transformación Del Estado De México El cambio Está hoy Más cerca Algunos de los mensajes Que le enviaron A la profesora Delfina Gómez Fueron los siguientes Abraham Mendieta Con todo Y moderadora Vendida Les dio una lección De dignidad De humildad Y de decencia Con todo Delfina Gobernadora Alexandra Choy Claro que salió Vencedora La maestra Delfina Gómez En el debate Y eso que tenía A dos contrincantes La sin moral Y la Ana podrida Ana Ordorica Salvador Garza Le escribió Maestra Felicidades Le ganó el debate A las dos candidatas Del PRIAN Elisa Santos Les ganó A ambas Candidata Y moderadora Felicidades Maestra Norma Sepúlveda Escribió Felicidades Maestra Tus opositores Quedaron en la lona Ni juntas Pudieron contigo Pitbull Se ganó el debate Por mucho Felicidades Maestra Delfina Para las dos Tuvo Para Ordorica Y Alejandra Vamos a ganar De eso No hay duda Ana María Felicidades Delfina Muy clara Con congruencia Nunca lograron Que perdieras La compostura Karen Hernández Claro que lo ganaste Querida maestra Delfina Los mexiquenses Ya no creemos Las patrañas Del PRIAN Luz María Del Carmen Estoy muy orgullosa De usted Y todo el equipo Juntos Estamos haciendo Historia Jinet A pesar de que La atacaron Contestó muy bien Con congruencia Felicidades Usted será gobernadora Del estado De México Lucero Castro Alejandra Inmortal Habla 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 De lo que va A hacer Y yo me pregunto Tuvieron 94 años Gobernando El estado De México Y por qué No lo hicieron Ya después De décadas Ya perdieron Su oportunidad Fuera El PRIAN Delfina Gómez Para gobernadora Del estado De México Jaibo Siga así Delfina Hoy usted Dejó demostrado Por mucho Que tiene que ser La gobernadora Del estado De México Martínez Eric La mayoría De los mexicanos Estamos contigo Hasta la victoria El plan C Depende de nosotros Beatriz Baltazar Felicidades Maestra Usted Si me representa Y pues ciertamente Queridos amigos Algunos comentarios También fueron En contra De la profesora Pero no es de Extrañarse Esta situación No es orgánica Vean ustedes Lo que los reporteros MX Compartieron Se filtra Estrategia Del cuarto De guerra Digital De Alejandra Del Mural Quien busca Posicionar Con bots Su imagen Tras primer Debate A los reporteros MX Ha llegado La filtración De lo que serían Las instrucciones Que su equipo De campaña Deberá seguir El día de mañana Para hacer pensar A las y los usuarios De redes sociales Que la opositora Ganó El debate Ante la favorita Delfina Gómez De Morena En el documento Se explica Que deberán Posicionar Los hashtags Ganó Ale Y ganó Del Moral A la par Que se difunden Los contenidos En 125 grupos De whatsapp De los comités Municipales Que tiene el PRI Además de estructuras De activismo Campaña permanente Y estructura digital Todo esto Todo esto Bien orquestado Queridos amigos Para ello El material El equipo Que solicitaron Consistió En varios puntos De wifi Herramientas VPN 10 computadoras Con sistema Windows 10 licencias Watson 10 celulares Y 100 chips De celulares Solamente De esta manera Es como pueden Si quiera Figurar En la tendencia En redes sociales Y bueno Queridos amigos Vamos a cerrar Con esta imagen Donde podemos Observar La tendencia La profesora Delfina Gómez Tiene una ventaja De 12 puntos Por sobre Alejandra del Moral Estamos seguros Que esta tendencia Se conservará Y el próximo domingo 4 de junio Por fin Después de más De 90 años El PRI Será corrido Será vapuleado Del Estado de México Y el gobierno De la esperanza Comandado Liderado Encabezado Por la profesora Delfina Gómez Por fin Será Quien gobierne Esta entidad Hasta ahí Este video Si es la primera vez Que ves nuestro contenido Te invito a que te suscribas Y nos vemos Hasta la próxima